Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Texas TV. Es un gusto tenerlos con nosotros. En esta ocasión invitamos al maestro Vicente Castro Castro, quien es un biólogo especialista en temas marinos, en temas de principalmente los problemas por el cambio climático en la zona costera de Chiapas, principalmente Tapachula. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es integrante del sistema estatal de investigadores e integrante de la Red Internacional de Costas y Mares. Realizó estudios en biología por la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Cuenta con 37 publicaciones con arbitraje entre artículos, libros, capítulos de libro y resúmenes en extenso de congresos internacionales y nacionales. Ha sido investigador invitado en el Colegio de la Frontera Sur. Fue miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera La Incrucijada y presidente del Comité para la Conservación y el Uso Sustentable de las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica y Humedales de Importancia Internacional, los sitios Ramsar, el Cabildo Amatal y el Gancho Murillo. Actualmente es integrante del Grupo Consultivo del Análisis de Beneficio Ambiental Neto de la décima cuarta zona naval militar de la Secretaría de Marina. Ha dirigido y participado en 15 proyectos de investigación, ha tomado cursos internacionales y nacionales en manejo de cuencas hidrográficas, ecología y manejo de pesquerías, cambio climático, arrecifes de coral, métodos de supervivencia, estadística, diseño de experimentos, entre otros. Actualmente es responsable del área de investigación, monitoreo y análisis bioambiental, donde desarrolla las líneas de generación y aplicación del conocimiento, manejo integrado y adaptativo de la zona costera marina de Chiapas, bioconservación y producción sustentable adaptativo. Bienvenido, biólogo. Qué gusto tenerlo por aquí en Entre Texas. Pues teníamos mucho interés de conversar con usted porque pocas veces tenemos oportunidad, la gente de tierra adentro, de los altos, de estar vinculados a lo que ocurre en el Soconusco y en toda la zona costera. Sé que usted es especialista, que ha trabajado muchos años, pues en la conservación del medio ambiente en esa región, uno no sabe muchas cosas que ocurren en la costa, en el mar, la erosión, lo que ha producido el cambio climático. Cuéntenos un poquito, por favor, para conocer mejor el tema. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Pues mira, afortunadamente ya tiene varios años aquí la Universidad Autónoma de Chiapas se ha preocupado no sólo por el aspecto social, sino también por la naturaleza y hemos podido desarrollar una línea de investigación, de generación y aplicación del conocimiento que hemos titulado monitoreo y análisis bioambiental. Esta línea de generación y aplicación del conocimiento se subdivide a la vez entre lo que es el manejo integrado de la zona costera y cambio climático, dos, lo que es la bioconservación y tres, lo que es la producción sustentable adaptativa. En esas tres líneas de trabajo hemos logrado desarrollar en el Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica, que es el centro en específico donde colaboro, un laboratorio que hemos ido equipando poco a poco y hemos desarrollado una serie de investigaciones, ¿no? Te comento por ejemplo, en la línea de manejo integrado de zona costera y cambio climático, hemos trabajado básicamente en dos líneas. Por un lado, en analizar cómo han sido los cambios en la línea de costa, particularmente del municipio de Tapachula, sin embargo, estamos por iniciar una segunda etapa donde ya nos vamos a ampliar a la región del Soconusco y posteriormente toda la costa. Hemos hecho por ahí un par de publicaciones como a forma de capítulos de libro, uno en la UNESCO, un libro de la UNESCO, otro, un libro sobre la red temática de este, red internacional de costas y mares, donde hemos publicado los resultados de esta investigación. Lo interesante de esto, pero también preocupante, es que desafortunadamente la costa de Chiapas es una de las, de las costas en la parte del Pacífico mexicano, con mayor vulnerabilidad al cambio climático. ¿Esto qué implica? Que, que, de acuerdo a los escenarios que se han realizado, estas zonas de la más afectada, tanto por el aumento en el nivel medio del mar, como por la frecuencia e intensidad de huracanes o tormentas tropicales que se dan en esta parte, ¿sí? Al grado tal que quienes conozcan la parte costera del municipio de Tapachula, seguramente, este, recordarán que prácticamente la playa, todo Puerto Madero ya es una muralla, ¿no? Está murallada de piedras, para que el mar no siga entrando al poblado. Y se ha hecho una gran inversión enorme para poder proteger el patrimonio de, de, de la gente de Puerto Madero. Sin embargo, realmente, en los análisis que hemos hecho, no parece ser esta la mejor opción, porque cada determinado tiempo le tienen que reinvertir para seguir protegiéndolo, ¿no? Y hay lugares donde la costa ha retrocedido más de medio kilómetro, ¿sí? Lo que en alguna vez fue un panteón del, de la comunidad de Puerto Madero prácticamente ha desaparecido, o más de la mitad del del panteón desapareció, porque el mar se lo llevó, ¿no? En su momento. Entonces, el reto es bastante fuerte, porque es un poblado, pues, del municipio de Tapachula es el poblado, después de la cabecera municipal, pues, es la más poblada a Puerto Madero. Es la zona donde el desarrollo portuario se tiene pensado, ¿no? Con el cruce, el, el muelle de cruceros, con el muelle de carga, con todo lo que significó en su momento, el plan como zona económica exclusiva, este, de Puerto Chiapas, pero sigue trabajándose para que desarrollar, pero presenta muchos desafíos. Por un lado, esta parte de la erosión costera que ha sido muy intensa. Por otro lado, la parte del Golfo de Tehuantepec se reconoce como la charca o el, o la piscina más cálida del Pacífico mexicano, ¿sí? Es decir, todo lo que es el Golfo de Tehuantepec y, y Chiapas forma parte de este golfo, es la zona más cálida, eh, marina adyacente al continente, ¿sí? De todo el Pacífico mexicano, y eso nos mete en situaciones muy, eh, preocupantes, porque, eh, esto va a hacer que las tormentas tropicales, que los trastornos sean de mayor intensidad, con mayor frecuencia. De hecho, ya se han dado eventos muy fuertes de lo que se conoce como mar de fondo en esta zona, ya, ya ha dañado la infraestructura, eh, sobre todo restaurantera, y no, y al menos los pronósticos que tenemos es que esto no va a disminuir, por el contrario, va a ser más intenso y más frecuente. Esto nos ha llevado a la necesidad de ir dándole un monitoreo a la temperatura superficial del mar, y desde el dos mil noventa y nueve, dos mil diecinueve, perdón, eh, iniciamos un proyecto, eh, donde estamos monitoreando cada diez minutos la temperatura superficial del mar frente a las playas de Puerto Madero. Tenemos un equipo instalado en lo que se conoce como la huella recalada, y este termógrafo está cada diez minutos registrando la temperatura, cada diez minutos registrando la temperatura. En el dos mil quince, se publicó un artículo por colegas de la UNAM, donde ellos pronosticaban que para el dos mil veinte, la temperatura promedio en el Golfo de Tehuantepec, iba a estar entre veintiocho y veintinueve grados centígrados, la temperatura superficial del mar. Para el año dos mil veinte, que ya tenemos datos de ese año, en este termógrafo, en esta parte, eh, al hacer el análisis, vemos que la temperatura estuvo, eh, alrededor de treinta y uno punto dos grados centígrados. Es decir, si tomamos el el pronóstico bajo, que era de veintiocho, o sea, prácticamente estamos a dos grados, dos punto dos grados centígrados, pero treinta punto dos grados centígrados fue el promedio para el dos mil veinte. Entonces, si tomamos el límite inferior, eran dos punto dos grados por arriba, si tomamos el límite inferior, veintinueve, superior, veintinueve grados, entonces, es uno punto dos grados centígrados. Como quiera que sea, eh, si tomamos el el límite inferior pronosticado, pues ya superamos el el límite, eh, el comité intergubernamental de cambio climático, sí, eh, puso como límite de uno punto cinco, al menos en esta región. Si tomamos el límite superior, estamos a muy poco de poderlo alcanzar. Como quiera que sea, superamos el pronóstico que se tenía para esta parte, ¿no? Y eso es preocupante, no es porque las consecuencias en los cambios en los patrones de lluvia, en lo que es la sequía, cada vez se hace más intensa, ¿sí? En los cambios en los ciclos agrícolas que nos producen alimento, así como el cambio en el comportamiento de las pesquerías en esta zona, como es el tiburón, es el atún, entonces, se ven, se ven trastocadas, se ven alteradas, y no tenemos todavía un impacto claro de lo que eso representa, pero estamos trabajando en ello, ¿sí? Estamos en en cuanto al siguiente área de trabajo, que es la bioconservación, y que también está muy relacionado con el cambio climático, pues nos preocupa lo que son los cuerpos de agua, los humedales costeros, los ríos, ¿sí? Hemos visto, y está, lo tenemos documentado también, que los ríos, que deben de tener un caudal mínimo para poder cumplir con su función ecológica, y prestarnos los servicios ambientales que nos tienen que prestar, se han reducido dramáticamente el caudal, ¿sí? Incluso poniendo en riesgo ya el volumen de agua que se necesita para uso y consumo humano. No hace mucho, en el municipio de Wixler, la sequía fue severa, que la gente del sistema de agua potable estaba en preocupación, porque me hablaron y me decían, ¿qué podemos hacer? Porque no estamos teniendo agua suficiente para la población. El problema que tenemos en Chiapas es que no hay un trabajo serio de planeación, ¿no? Parece ser que las administraciones únicamente trabajan de manera coyuntural en su administración y prever lo que viene a futuro, ¿sí? Y entonces los ríos están secando, pero como todavía puedo solventar esa situación, no me interesa ahorita que lo resuelva el que viene, ¿no? Pero al final la población es la que va a resolver, ¿no? La ciudad de Monterrey está sufriendo en este momento una situación bastante crítica, porque sus fuentes de abastecimiento de agua, que son dos presas, ¿sí? Resulta que una, hasta hace dos días, decían que tenía agua para abastecer a la ciudad por 17 días, y la otra presa únicamente por 44 días. O sea, y eso lleva a la crisis que se tiene ahorita, por ejemplo, entre Nuevo León y San Luis Potosí, porque Nuevo León quiere traer agua de la Huasteca a Potosina, ¿sí? Pero la Huasteca dice, no, porque yo también aquí sufro de, de, de sequía, y mi población también requiere agua. Y ahí hay un conflicto ya entre dos estados por estar peleando por el agua, y eso mismo nos va a pasar en muchas partes del, del, del país, en, entre varios estados, porque, eh, se piensa que no, no debemos de empezar a planear esto, o sea, y no es cierto, esto ya debimos haberlo empezado a planear desde mucho tiempo. Y en el caso de Chiapas en particular, se ha dicho muchas veces que Chiapas es un estado con abundancia de agua, pero esto no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. Hay, ya hay conflictos entre comunidades por, por cuestiones del agua. Los ríos en, en, en la temporada de estiaje, al menos aquí en las costas, reducen su caudal significativamente y muchas poblaciones ya sufren por abastecimiento de agua en este periodo de tiempo. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención a esta parte de los ríos, de la conservación de la vida acuática, y en la parte baja, pues, al haber menos agua, la biodiversidad acuática empieza a sufrir daños que pueden ser irreversibles. Especies que empiezan a morir, especies que empiezan a desaparecer, y en ese sentido estamos documentando la diversidad de peces en la zona baja, ¿no? Este, para ver cómo, cómo se está alterando con el cambio de regímenes de, de, de las lluvias, de los ríos, y como consecuencia del cambio climático también, para trabajar en la conservación de las especies. En la parte de producción sustentable adaptativa, estamos procurando buscar el, el ajustar, el adecuar o desarrollar tecnología que permite el aprovechamiento de ciertos recursos valiosos, ¿sí? Para que le pueda dar, por un lado, a la población recursos económicos a través de generar una nueva industria, como en este caso la acuacultura, a través de especies de alto valor económico. En este caso hemos venido trabajando desde hace algunos años con el cultivo del pepino de mar, ¿sí? Hace ya algunos años el Senado de la República nos financió parte para hacer un estudio de actividad de cultivo, el cual fue positivo, y actualmente se está trabajando con otras instituciones como el Centro de Estudio Tecnológico del Mar de Puerto Madero, para la adecuación de la tecnología de desove y de crecimiento de larva de este pepino de mar, para llevarlo a la engorda, para el, para cosecharlo y poderlo exportar, porque es un producto que no se consume en México, pero que en Asia tiene un alto valor económico, ¿no? Y que puede representar una oportunidad de grandes negocios para la corte. Entonces, básicamente, esas son las áreas en las que estamos trabajando. Claro. Me surgen varias, varias dudas. Vamos a empezar para la más cercana y, y de lo que ignoro más, entre muchas otras cosas. ¿Qué es el pepino de mar? ¿Es un pepino o es, o es un pez? ¿El pepino? Ok. ¿Y qué características tiene como nutriente? No sé. Pero el pepino de mar, su, 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 este, clasificación taxonómica, la ubica como un colotúrido. Y, y no es más que un animal que tiene una forma de pepino alargada, gruesa, ¿sí? En la especie que existe aquí en, en el, en el Pacífico, pero sobre todo aquí en la costa de Chiapas, es, y, este, y si se hizo cuscuscus, o pepino café o pardo, se conoce, ¿sí? Este pepino, eh, tiene espículas como pequeñas espinas en todo el puerto, es totalmente inofensivo, este, y en esa parte, es un animal petónico, como el espacio de captura, y se asocia mucho a los ambientes rocosos. Por eso aquí en la zona de Puerto Madero, donde toda esta muralla de piedras, generó un hábitat donde el pepino pudo llegar y se estableció, junto con otros recursos como el ostión y como la langosta, que también son, son recursos pesqueros de, de, de alto valor. Entonces, en el caso de este pepino, eh, puede tener 30, 40 centímetros de largo, ¿sí? Este, en peso seco puede llegar a pesar unos 150 gramos, poco más, poco menos, pero el kilo de pepino de mar, dependiendo de la especie y la presentación, en los mercados asiáticos se han registrado precios hasta de mil dólares del kilo, en su presentación deshidratada, ¿sí? Ya, por ahí es muy demandado por el mercado asiático. Entonces, este animalito, que aquí no lo consumimos, pero que es altamente rentable, por ejemplo, se trabaja muy fuerte en Sinaloa, en Nayarit, y en Baja California, en su cultivo, en la parte del Pacífico. En la parte del Golfo, Yucatán y Veracruz, son de los estados que están invirtiendo mucho en el desarrollo de este recurso, ¿no? Y lo, 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 lo más interesante es que hasta hace algunos años no sabíamos que había pepino de mar en estos lugares. Bueno, a excepción de los pescadores que lo reportaban ahí, pero pues como no, no, no lo venden, pues ahí estaban, ¿no? Pero ellos comentaban, nos comentaron en algún momento que gente del norte venía a comprarles el pepino y se lo llevaba, ¿no? Y a ellos les portaban como que si fuera de Baja California para los mercados asiáticos. Entonces, es una muy buena oportunidad. Claro. No, y me parece maravilloso que esa vinculación que debe haber entre nuestras universidades y los grupos productivos o la, o la población económicamente activa, es fundamental, esto es un ejemplo de eso. Quisiera preguntarle también biólogo en ese sentido, ¿por qué la población en general ignoramos tanto sobre el agua? No sabemos los riesgos que tenemos de desabasto, cómo se consigue, cómo hay que cuidar los ríos. Yo veo los ríos de Chiapas contaminados, no somos la excepción en el mundo, sumamente contaminados, pero tampoco veo a los municipios y a las autoridades, ni a la misma sociedad civil, atenta a eso, preocupada por revertir ese daño ecológico. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es una falta de información o hay una perversa actitud de las autoridades para no explicarnos? Los medios de comunicación no atienden el tema. ¿Cuál es su percepción? Porque de nada sirve el trabajo de pocos investigadores y gente dedicada a esto como usted, si el resto de la gente ignoramos todo eso, ¿no? Claro, fíjate que la respuesta yo creo que podría en que es multifactorial. Creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad en esto, quizás algunos más y otros un poquito menos. Indudablemente, la autoridad responsable es la primera responsable, ¿no? Ahora sí. Comisión Nacional del Agua que se encarga de velar por el agua del país, es que administra los ríos, ¿sí? Y los mantos freáticos es la primera responsable, indudablemente. Y se me hace que aunque tiene buenos trabajos, tiene buenos técnicos, tiene buenos científicos, lamentablemente es insuficiente su capacidad, ¿no? Para el mundo que es todo el territorio nacional. Es ahí donde deben de entrar también a coadyuvar, y así lo establece la ley, los estados y los municipios. Chiapas tenemos un instituto del agua, ¿sí? Que habría que ver qué está haciendo este instituto. A lo mejor está enfocándose a algo que también es importante, pero descuidando otras, no lo sé, con cuál sea en sí su función bien. Los ayuntamientos que tienen la responsabilidad de abastecer de agua a la población, ¿qué están haciendo? Parece que todos se echaran la bolita a decir, es que eso no me corresponde a mí, a mí me toca de aquí para acá, nada más, ¿no? Pero la ley dice muy claramente que todas las autoridades son coadyuvantes, ¿sí? Y al mismo tiempo son responsables, pero nadie quiere hacerse así como que responsable, y yo nada más atiendo lo que me corresponde. Los municipios tienen la responsabilidad del agua para la población, por lo tanto deben ser los primeros preocupados en prever cómo va a ser la demanda futura y cuál es la oferta que el planeta, que la región provee para esas comunidades, ¿no? O para esas ciudades. Ahí es donde tenemos nosotros que tener claro que los ayuntamientos sí tienen un papel importante como lo tiene el Instituto del Agua. La sociedad indudablemente tiene un papel también muy importante, ¿por qué? Porque somos quienes consumimos, somos quienes contaminamos más los ríos, porque todo el agua, todos los desechos que generamos en nuestros hogares y en las industrias, en teoría deben ir primero a un sistema de tratamientos y luego van a los cuerpos de agua nacional. Pero lo cierto es que ninguna ciudad en Chiapas puede tratar al 100% sus aguas residuales, no lo hace, ¿no? Entonces eso genera que la gran mayoría, de hecho todos los ríos de Chiapas tienen un nivel de contaminación, todos, unos más que otros, y hay ríos que por el cauce que tienen y su paso, por ejemplo, aquí en Tapachula, el río Patán y el río Cahuatán presentan un índice de calidad del agua muy distinto antes de pasar por la ciudad al que tienen después de pasar por la ciudad. La calidad del agua decae significativamente, ¿no? Pero es nuestro propio desecho. Eso le iba a preguntar, son los desechos de nuestros poblados que van a parar al río, que es la manera más económica de deshacerlos de ellos en vez de reciclar, tener plantas de tratamiento para aprovechar esa agua para cultivos, que es posible hacerlo. Así es, y es ahí donde te digo que también la sociedad tiene una responsabilidad muy grande, ¿por qué? Yo creo que con todo, con todo el respeto que todos nos merecemos, no está peleado el hecho de que tengamos el buen gusto y la posibilidad de tener un esparcimiento, pero muchas veces podemos y pagamos 500 mil pesos o mil pesos en una salida a disfrutar, pero no queremos pagar 100 pesos mensuales para que nos traten en las aguas, ¿no? O sea, realmente tenemos una mala cultura ciudadana, como que siempre buscamos pagar menos, pero también tiene una, tiene un porqué, porque tenemos mucha desconfianza en la administración que tienen nuestras autoridades de los recursos, por todo este problema nacional que se tiene, no de corrupción, pero bueno. Oiga, biólogo, déjeme preguntarle algo aquí, porque usted sabe mucho más que yo en ese sentido. No recibimos en casa, no bebemos agua potable, ¿verdad? Agua que esté libre de patógenos, purificada, libre de metales pesados, o sea, no tenemos plantas potabilizadoras de agua realmente en los municipios de nuestro estado, ¿verdad? O sea, usted en Tapachula, yo en Comitán, mi amigo en Trinitaria, mi primo en Comalapa, no. O sea, hay un problema de salud pública en ese sentido. No. Sí, así es, fíjate que lo que comúnmente llamamos agua potable, es la que nos llega a la casa, que viene tratada por el sistema operador de agua potable de nuestra ciudad, municipio, o sea, realmente no es un agua que podamos o debamos retomar, ¿sí? ¿Por qué? Bacteriológicamente puede ser un agua limpia, porque el sistema de tratamiento común que tienen es unos sedimentadores, flocuradores, que aclaran el agua, y después un tratamiento por cloro, que mata todas las bacterias, y de hecho cuando sale de las plantas potabilizadoras de agua, sale con una carga de cloro alta, y ese cloro, si lo tomamos, es dañino para la salud, ¿sí? Entonces, por eso esa agua no puede ser consumida, ¿sí? Por eso es que ya nos hemos habituado al agua de garrafoa, a las botellas de agua, porque tomar esa agua nos causaría un daño muy fuerte, ¿no? Y por eso es meterle cloro, es de qué poco. Perdón, es meterle, yo he visto. Así es. En los sistemas de agua, este, en los tanques, cómo va el encargado y tira dos tabletas de cloro, que con eso creemos que ya se resolvió el problema y el daño es para nuestra salud. Qué terrible. Oiga, biólogo, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad. He tenido oportunidad de leer en buena medida a gran parte del trabajo suyo, su bibliografía, su literatura, y me he encontrado con cosas muy sorprendentes, volviendo un poquito al tema de Tapachula y del Soconusco, el asunto del impacto del cambio climático, en la erosión de nuestras playas. Pude ver en material suyo, espero no estar confundido, y si no, corríjame, por favor, que en el Golfo de México está el principal problema. Hemos visto hace 20 días un reportaje en televisión de que en Tabasco, en Campeche, no recuerdo bien, pues bueno, desapareció ya la playa y se llevó casas, este, restaurantes, de esas palapas que hay, o sea, se quedó sin playa la región, esto fue un reportaje. Pude ver en los trabajos suyos que al norte, en Tamaulipas, están los principales puntos rojos dentro del mapa del daño de la erosión, pero el Pacífico tampoco es la excepción, y creo que Tapachula tiene, según recuerdo haber leído, algo así como el 80% de los puntos que más han sido afectados por esta pérdida de playa, es decir, el mar ha ido ganando un metro, un metro, un metro, y tengo entendido que Tapachula de pronto tiene más cantidad de metros de lo normal, de las tablas de valoración y de medida. Cuéntenos de eso, porque eso es algo que tampoco conocemos, y en lo que usted ha trabajado mucho. Claro, mira, sí tienes toda la razón, en la zona del Golfo, Tabasco es la zona más vulnerable, y además, ante las predicciones de aumento en el nivel medio del mar, si el mar aumentara un metro, gran parte del estado de Tabasco desaparecería, ¿no? Gran parte. Es una zona muy, muy vulnerable. En la parte del Pacífico, pareciera, bueno, no pareciera, es preocupante, porque Chiapas es la parte más vulnerable del Pacífico mexicano, ¿sí? Bien decías, los puntos rojos más fuertes están aquí en Chiapas, están en la zona de Tapachula, en la zona de Acapetagua, y ya un poco hacia Tonalá, puntos donde se han registrado ya procesos de erosión bastante intensos. En el caso de Tapachula, hay que también comentar que no es solamente una cuestión de cambio climático. El problema de la erosión se vino dando desde la década de los setentas por una mala planeación y desarrollo de estas famosas obras portuarias, los espigones que construyeron en esa época para hacer de Puerto Madero un puerto de altura, y que generó una erosión increíble porque cambió las corrientes, empezó a erosionar, a erosionar, y se llevó gran parte de lo que nosotros registramos de 1970 para la fecha, hay puntos donde se han perdido a la fecha que 100, que 200 metros, que 300 metros, y el punto más crítico tiene más de medio kilómetro ya de haber perdido de línea de costa, y son millones de toneladas de arena que se han perdido por la erosión, ¿no? Porque estas obras portuarias, en lugar de beneficiar, dañaron más. Y lo más preocupante es que, lejos de corregirlo, hasta hace algunos años siguieron con la misma técnica de hacer espigones, ¿sí? Y no buscar otra alternativa. Nosotros en su momento, por escrito, lo hicimos saber, en este caso, a la administración portuaria integral, que no era lo más aconsejable lo que seguían haciendo, lo que ellos en su momento dijeron que iban a construir tómbolos para hacer protección de la costa. Por escrito, lo hicimos ver que era un tómbolo, que lo que pretendían hacer no era un tómbolo, pero que además no era la mejor alternativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí fueron más intereses económicos por las obras y los montos que realmente el querer hacer bien las cosas. Y la erosión se siguió dando, ¿no? Se siguió dando y se sigue dando al grado de que ahora ya no es solo Tapachula, sino que parte del municipio de Mazatán, en la zona de la barra de San Simón, es la parte que ya se está erosionando fuertemente y que ya hay problemas, precisamente porque el más se está metiendo ahí, como consecuencia de haber construido esos discretómbolos en los límites de Tapachula y empezó a afectar ya Mazatán, ¿no? Entonces, es peligroso porque no se atienden a criterios técnicos, científicos, sino más bien parece que son criterios económicos, más que nada, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, antes de que hicieran esta ampliación de los espigones y los tómbolos, llegó la empresa, en ese tiempo yo colaboraba en Ecosur, y llegó a presentar el proyecto, y cuando se le pidió el proyecto técnico para valorarlo, dijo, sí, se los vamos a presentar, pero ya nunca regresaron, ¿no? Ya nunca suprimos qué pasó, hicieron sus obras, y el daño se siguió dando. Entonces, sí es preocupante porque además no hay, desde lo que hemos conocido, una planeación de un manejo costero adecuado. Chiapas es un estado costero, debe tener su plan de manejo costero, no lo tiene. La parte del cambio climático, si tú revisas el plan, el plan de acción climática del estado de Chiapas, el mar no se tomó en cuenta en ese plan, no sabemos nada de lo que está pasando en el mar, y el mar es el gran regulador del clima en el continente, y nosotros somos un estado costero, y estamos en la piscina más cálida del Pacífico Mexicano, y no sabemos nada de lo que está haciendo el mar, lo que está haciendo el mar, lo que está afectando a nosotros. Oiga, biólogo, lo que nos acaba de explicar, yo lo encontré en un breve párrafo de un trabajo suyo, que dice así, usted cita a un colega suyo, Castillo, del 2008. La erosión de las playas de Tapachula inicia inmediatamente después de la construcción del puerto, iniciado en el año de 1972, y concluido en 1980. O sea, eso es lo que nos acaba de explicar. O sea, tenemos que tener conciencia de que la mano del hombre y la obra del hombre, pues afecta el entorno natural. Obvio, pero no tenemos conciencia de las consecuencias que eso traerá, como nos lo acabo de explicar. Y Puerto Chiapas, más recientemente, en el 2000, también afectó. Sí, indudablemente que sí hay afectación, porque ampliaron ese espigón, le dieron más longitud, más adentro, construyeron nuevos espigones, y eso volvió a intensificar el proceso de erosión. Pero ahora resulta que por el efecto del cambio climático, dado que la temperatura del mar se está incrementando y el mar está aumentando su nivel, esto está haciendo al mismo tiempo que las tormentas y los huracanes se vuelvan más intensos y más frecuentes. Por lo tanto, el daño va, se está haciendo una sinergia entre las malas obras y las condiciones ambientales, y esto sigue afectando fuertemente, incluso si hay, se ha especulado la posibilidad de cambiar a Puerto Chiapas, ¿no? Los residentes, porque dicen que ya es, algunos han mencionado que la comunidad tiene desaparecer, ¿no? Porque por más que quieran poner las estrellas, la fuerza del mar, si sigue el alentamiento global, el cambio climático, los huracanes van a estar más fuertes, más intensas, y va a destrozar esa parte, ¿no? Entonces, ya se ha comentado en corto esa posibilidad. No creo que sea todavía una opción que esté seriamente analizada, pero al menos sí se ha comentado en algunos casos, ¿no? Entonces, el cambio climático y la mala planeación, indudablemente, es una mezcla peligrosa para el desarrollo de la población en Puerto. Claro. Muchas veces, biólogo, uno piensa en el daño ecológico, vemos al río contaminado, vemos al mar también muy contaminado, el plástico y todo, pero nos olvidamos del aspecto social. Usted comenta en un en un material publicado suyo que dice lo siguiente, a la fecha se ignora cuantitativamente el impacto social, económico y ambiental de la erosión de las playas en Chiapas, y más adelante abunda, diciendo, se desconoce el daño social, desempleos, emigración, educación, desintegración familiar, entre otros, además del impacto en la fauna de las playas y el paisaje costero. Esa es una realidad en Chiapas. Totalmente. Puerto Madero, acordémonos que su actividad económica preponderante es casi como un puerto pesquero, ¿sí? Llegamos a ser primer lugar nacional en captura de tiburón, y los últimos años nos hemos conciliado como una, un puerto en captura de atún, ¿sí? Se captura mucho atún. En Camarón, aunque se captura mucho, no se tienen estadísticas confiables porque la mayor parte la desembarcan en el norte, y Chiapas siempre aparece con una producción muy pobre de camarón marino, pero no es que no haya camarón, es que todo se desembarca en el norte. Entonces, con todo este problema, realmente la pesca empezó a decaer, a decaer, a decaer, y mucha gente que además, al decaer la pesca, todas las actividades económicas alrededor de ella, pues también empezaron a disminuir, y como muchas comunidades pesqueras, los varones empezaron a emigrar al norte, empezaron a emigrar, y muchas poblaciones costeras de Chiapas, llámese La Palma, llévense a Acapulco, llámese otras comunidades de la costa, muchas comunidades han quedado prácticamente con puras mujeres y niños porque los varones se han tenido que ir al norte, ¿por qué? Porque la pesca ya no siguió rindiendo lo que rendía, ¿sí? Porque ya no hubo fuente de trabajo para complementar ya la pesca, y entonces el impacto de este cambio que se ha dado, tanto por diseño, por actividades del hombre, como por el cambio climático, no lo tenemos claramente identificado. Sabemos que es alto, pero cuántos empleos se han perdido y cuánta gente ha emigrado, indudable, ¿no? Es indudable que se ha desplazado mucha población chiapaneca, hasta hace, allá por finales de 1990, la década del 2000, Chiapas no era un estado exportador de manos de obra al norte. Más para acá se vuelve, y los análisis económicos que se han hecho, Chiapas se volvió en un estado exportador de manos de obra, ¿sí? Porque se fue, fue gran parte de su población, de todas esas comunidades. Entonces, sí, como no es mi área de conocimiento esta parte de la economía y de la sociología, pues yo no he hecho ese tipo de análisis, pero sí me queda claro en el convivio diario con pescadores, que hemos platicado con ellos y hemos analizado, eso sí, los volúmenes de producción pesquera, hemos visto cómo se han, cómo ha evolucionado y cómo ha venido disminuyendo, indudablemente eso nos mete a que los ingresos económicos han, se han reducido para todos los pescadores, los pescadores y rubereños y para los pescadores de altura. Por ejemplo, Chiapas hoy en día ya no tiene una flota camaronera, llegó a tener en su momento, me parece, como cinco, siete camaroneros, aquí flota chiapaneca, hoy en día no tiene ni uno, no tenemos una flota pesquera chiapaneca, aquí lo único que entra son los camaroneros que vienen del norte, que atracan acá, se abastecen, salen a capturar y se van, ¿no? Y en su caso, los atuneros, ¿no? Que procesan aquí herdes y otras plantas, eso sí, creció la industria del atún en esta zona, como también se ha mantenido la industria del tiburón, ¿no? Ya no es lo mismo, pero sigue habiendo pesca de tiburón en esta desintegración familiar que está llevado por la migración de los de los hombres, pues indudablemente ha sido alta, desconozco la magnitud, no es mi área de conocimiento, pero sí puedo dar testimonio de que veo muchas familias separadas, muchos pescadores que se van, que se han tenido que ir y que hoy en día siguen luchando por sobrevivir. Claro. Pues yo creo que ahí está un trabajo fenomenal para, como usted dice, antropólogos, sociólogos, historiadores, de hacer un recuento de lo que ha ocurrido con la costa y su relación económica con el mar. Yo recuerdo para la gente de esta región de Los Altos pasar por Paredón y sorprendernos visualmente viendo la gran cantidad de mariscos, pescados, este, langostas, a un precio ínfimo a comparación de como lo compramos aquí en la parte de la región de Los Altos y que es de una gran riqueza nutricional también para la población y debería haber 50 puntos como ese a lo largo de de la costa chiapaneca sin duda, ¿no? Biólogo, yo quisiera aprovechar el resto del tiempo que nos queda en que nos platique un poco de las propuestas que ustedes o usted y o su equipo de investigación interdisciplinario proponen para resolver la problemática. Creo que eso es fundamental y es la labor de un universitario como es su caso. Claro que sí, mira, nosotros aquí en el Centro de Investigaciones Comisión Panamés Unica, sí, conformamos un grupo de trabajo que se llama Gobernanza y Desarrollo Social y Ambiental Sostenible. En este grupo, que somos varios colegas, estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte que a más me corresponde, en la parte de la erosión costera, ¿qué hemos propuesto? Te comentabas, le hemos señalado a la autoridad en su momento que los seguir construyendo espigones no parece ser la mejor alternativa. La bibliografía en todas partes del mundo te dice que no resuelve el problema, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Hemos colaborado con otros colegas del país y una de las alternativas que hemos hecho o propuestas que hemos hecho, sin embargo, hay que hacer los estudios para confirmar si es una mejor opción, son algo que se conocen como disipadores de energía. ¿Los disipadores de energía qué son? Son estructuras que pueden ser bloques o piedras que se introducen en el mar a cierta distancia de la playa, que quedan sumergidos, pero que a esa distancia, ¿qué pasa? Viene el oleaje y cuando el oleaje toca con este muro sumergido, la fuerza del oleaje disminuye, se disipa. Por eso, el oleaje que llega ya a la playa es una fuerza mínima y ya no erosiona tanto como lo erosiona cuando llega sin ninguna protección. Pero entonces, no es poner la protección en la playa, sino es ponerla a cierta distancia de la playa para que detenga la fuerza del oleaje, disipa esa energía. Por eso se llaman disipadores de energía. Esto, además de reducir la fuerza del oleaje, tiene otros dos beneficios muy interesantes. Por un lado, crea un hábitat rocoso de la mejor calidad para precisamente especies de alto valor, como es el pepino de mar, como es la langosta espinosa, como es el oción de roca, que se venden a muy buen precio. O sea, le estamos generando hábitat a estas especies y se puede desarrollar una industria pesquera también de alto valor, de especies de alto valor. Pero además, al reducir la energía del oleaje y la oleaje llega con menos intensidad a la playa, generas una laguna marina que es mucho más segura para el bañista. Por lo tanto, está creando playa, espacio para que el turismo pueda tener un espacio más seguro. Y eso ayudaría excelentemente para la industria turística, que es una industria muy fuerte y muy necesaria. Entonces, nuestra propuesta ha sido esa, los disipadores de energía. Indudablemente, habría que hacer el estudio para ver a qué distancia se pueden poner, en qué dirección, con qué grados de inclinación, qué altura, si que salga del agua o sumergida. Esas son varias cosas, pero que se tiene la capacidad técnica y humana para hacer esos tipos de inclinaciones acá. Nosotros hemos platicado con colegas del Instituto de Ingeniería del UNAM, que son especialistas en ingeniería costera, y esa es, me parece que hemos considerado que esa es una de las zonas de las alternativas más adecuadas, ¿no? Este, ese por un lado. Para la cuestión de la conservación de la universidad, hemos sugerido, tanto en, a las autoridades responsables como a las autoridades legislativas, la necesidad de trabajar en conjunto para cuidar la diversidad. La diversidad es la base de la supervivencia humana. Toda la biodiversidad, la que es la alimenticia fundamentalmente, depende, pues, de que tengamos una diversidad adecuada. Protejamos nuestras especies, nuestras semillas, nuestros animales, ¿sí? Si no lo hacemos, los que estamos poniendo en peligro, eso es nuestra propia vida. Pero más que las nuestras, las futuras generaciones, son nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por un lado, conocer el estado actual de la biodiversidad. Dos, fortalecer los mecanismos de inspección, de vigilancia, ¿sí? Que permitan realmente proceder a aquellos a los que se ocurren en la universidad, ¿sí? Y seguir, establecer la investigación y la gestión como un área muy importante de rápido desarrollo, ¿no? Ese. Y, desde luego, seguir fomentando el cultivo de especies de alto valor económico, como este vecino de mar, que generarán empleo, generarán recursos económicos divisas para el país, para la región, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. Tenemos el vecino de mar, tenemos la langosta espinosa, tenemos el océano como recursos de alto valor económico. Claro. Algo que también he visto de su trabajo, su labor académica y de investigación, es la propuesta que hace biólogo de, ¿cómo podría decirlo? De la ocupación de la gente en la playa, es decir, dejar 100 metros para, no sé, para este, las mesitas, o sea, muebles que son fácilmente levantables, este, luego otros 100 metros para otro tipo. Explíquenos un poquito eso, no sé si, si, si me estoy explicando bien. Sí. Le pido que se retire un poquitín para escuchar lo mejor. Sí. Haciendo. Sí, sí. Sí, recuerdo bien esa parte, es una publicación que hicimos, una propuesta de zonación de la playa. Actualmente, la zona federal, bueno, creo que ya se modificó recientemente, pero marcaba un límite de 20 metros de zona federal marítimo terrestre, de acuerdo al promedio de la marea más alta. O sea, donde el mar llegaba en promedio más alto, de ahí para el, para hacia el continente, son 20 metros de zona federal. Que esto generalmente es lo que que es muy dinámica, no se concesionará. Esa zona quedará libre para que el mar entre y salga y juegue lo que tenga que jugar. Los siguientes 20 metros más para allá, después de esos primeros 20 metros, que fuera únicamente para infraestructura este, movible, ¿sí? Poner sillas movibles, pequeños kioscos, que si llegara a entrar el mar con fuerza, su pérdida no sería tan significativa, ¿no? Y, y, o sería muy fácil poder levantar y sacarla inmediatamente. Y después de esos otros 20 metros, entonces ya vendría una zona más, digamos, con mayor seguridad donde podrían ponerse ya las palapas para poder negociar, entonces sus, sus, sus mesas, ofertar sus, sus negocios, etcétera. Y después de esos 20 metros, entonces ya sería como que la zona más segura, donde ya podría establecerse infraestructura más formal, ¿no? Construcciones como hoteles, como casas de descanso, como restaurante ya con una infraestructura diferente, porque ahí esa zona sería ya la más segura y la inversión estaría garantizada por muchos más años, ¿sí? El mar va a seguir con una dinámica muy intensa, muy fuerte, y, y no, y no tenemos claro todavía el tiempo en el que va a meterse 50 metros tierra adentro, ¿no? Pero tenemos que irnos preparando para eso porque seguramente lo va a hacer ante el escenario de cambio climático que ya es un hecho, que ya tenemos encima y que ya en varias partes del planeta, incluso aquí en Chiapas, ya hemos vivido consecuencias de ese cambio climático, con estos huracanes que nos han destrozado en otros momentos. Y que debe ser tema de, del interés de las políticas públicas, tener considerado esto para disminuir nuestra actividad humana que va en detrimento de la naturaleza, del medio ambiente. Pues qué interesante, biólogo, en verdad es que nos aclara muchas cosas, pero nos da inquietud de conocer muchas otras más. Resulta muy emocionante saber que tenemos especialistas en Chiapas que están atendiendo el problema, que están haciendo propuestas de mejoramiento del medio ambiente y del mundo en su totalidad, ¿no? Porque cada parcela es parte de este mundo y cuando cae una piedra en el río Huizla, suena en las playas de Tamaulipas, ¿no? Eso ocurre. ¿Quiere agregar algo más? Sí, yo finalmente te diría que afortunadamente hay gente interesada en conocer, en investigar, estamos haciendo grupos de trabajo, es un trabajo que no podemos hacer solos, tenemos una vinculación, por ejemplo, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con la que estamos trabajando con el Instituto de Ciencias Biológicas, estamos también estableciendo nexos ya formales con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el Centro de Estudios del Mar y Acuacultura, tenemos una vinculación con la Red Internacional de Mares y Costas, a la que pertenezco también, entonces es un trabajo multidisciplinario, ¿eh? Créeme que es complicado y que también los quienes estamos en esta parte de la investigación, pues la responsabilidad que tenemos de generar esa información y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones. Y aquí hay algo muy importante que se me pasó comentarte hace rato, que creo que es de relevante importancia. Muchas veces se critica al investigador porque dice es que está muy cómodo en su laboratorio, está muy cómodo en su cubículo y no participa con la sociedad, ¿no? Como que la sociedad no le interesa, pero no es así. Lo que pasa, y eso sí me gustaría, claro, bastante bien porque, ¿qué pasa con nosotros cuando nos evalúan cada año? A nosotros nos evalúan cada año y nos preguntan y en nuestro proceso de evaluación nos dicen ¿a cuántos congresos fuiste? ¿Cuántas publicaciones hiciste? ¿Cuántos testistas graduaste? ¿No? Y ese tipo de productos que son valiosos, pero no nos toman en cuenta, por ejemplo, si participamos en un consejo municipal de cuencas, yo he participado en los consejos de cuencas y además de que son muchas veces una pérdida de tiempo porque son más de tipo político que técnico, ¿sí? No nos los toman en cuenta. Son muchas veces que no nos toman en cuenta, entonces muchos investigadores, para evitar no caer en una situación donde me sancionen por no producir lo que tengo que producir, pues dicen, discúlpame, yo no participo ahí con el ayuntamiento ni con el estado porque no me dejan, a mí no me beneficia en nada, y por el contrario, me perjudica porque no puedo elaborar otros productos, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar esa situación para que el investigador, tenemos muy buenos investigadores en Chiapas, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, miembros del Sistema Estatal de Investigadores, con perfiles PRODET, pero que no participan más, digamos, en esos órganos sociales porque no tienen ese valor, ¿sí? Para cuando eso nos evalúan a nosotros como como academia. Claro, claro, yo creo que que va a ser bueno cuando la academia tome en cuenta el hecho de que el biólogo participó en una comunidad y pudieron de esa manera resolver el asunto, no sé, de los canales de agua, de la ramificación, de la tubería, de agua potable, todo el sistema de agua potable, de la resolución de conflictos que tienen que ver con con el impacto de del cambio climático en la costa, en la selva, en en la región de los altos, pues yo creo que es ilusión de muchos poder ver eso y no tener únicamente un criterio mercantilista, capitalista de la producción del pensamiento dirigido hacia la producción de los papeles y de los libros, nada más, ¿no? Que son muy importantes, pero que se apliquen a la sociedad. Yo recuerdo una frase de don Alfonso Reyes que decía, para eso se hizo la teoría, para reforzar a la práctica, o sea, la teoría para ponerla en la práctica, ¿no? Ojalá que así vayamos pensando, trabajando, y la consideración de las autoridades para eso. Por eso teníamos mucho interés de platicar con usted, biólogo. Muchísimas gracias, muy amable, en verdad. Y bueno, habrá oportunidad de estar trabajando en los proyectos. Mucho gusto. Muchas gracias. A la orden estamos a disposición cuando guste, pero un gusto. Muchísimas gracias. Pues. Hasta luego. Hace platicar con el maestro Vicente Castro Castro, sobre temas que tienen que ver con la inmensa mar y esa costa maravillosa que tenemos en Chiapas, y que tendríamos que aprovechar más, pero cuidar más, sin duda. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Entre Texas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad, en que tengamos oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.